Comenzamos a trabajar con la palanca larga en la articulación sacroiliaca, primero desde el lado izquierdo del paciente. La palanca larga es potente. También vamos a seguir valorando las restricciones a nivel mecánico, así como la resistencia de los tejidos. Ponemos o utilizamos un fulcro en la articulación sacroiliaca. Este fulcro puede ir variando a lo largo de la articulación, colocándose bien entre la zona de L5-S1 y bajando hasta S3. Cambiamos la rotación de la pierna. Empezamos con la rotación interna y acabamos con la rotación externa. También así objetivamos en qué parámetros hay más resistencia. Posamos la pierna del paciente y pasamos a utilizar la palanca superior a nivel del brazo. Comenzamos igualmente con una rotación externa y vamos sintiendo con el fulcro de la mano derecha del terapeuta toda la columna dorsal a nivel de las articulaciones costovertebrales y transversas de la columna vertebral. Buscamos siempre la resistencia de los tejidos y las sensaciones que produce el tejido conectivo en la mano del terapeuta, bien sea por problemas térmicos, alteraciones térmicas o alteraciones del movimiento articular. Seguimos manteniendo siempre el ritmo y la rutina. Pasamos igualmente a realizar la misma técnica en la sacroiliaca del lado derecho, teniendo en cuenta que la cabeza del paciente debe rotar siempre hacia el terapeuta. Podemos utilizar el fulcro del terapeuta si notamos que la pierna del paciente quiere salirse de la camilla. Comenzamos con una rotación interna del lado derecho, buscando los cambios antes mencionados, cambiando el fulcro y cambiamos ahora a una rotación externa. Utilizamos la palanca superior a nivel del hombro derecho, volviendo a cambiar el fulcro desde D1 hasta la zona derecha. Buscamos la dorsal media baja, buscando cómo se transmite ese movimiento a los tejidos, intentando sentir siempre a nivel de temperatura corporal, a nivel de la espalda y cómo se transmite esa vibración. Vamos trabajando a nivel de la columna vertebral, espinosas, transversas, costovertebrales. Y podemos trabajar igualmente con la palanca del lado derecho, el lado izquierdo del paciente.